Espero que están muchos comentarios, muchos temas, está el día muy sabrosón. Está aquí el doctor Javier Alberto Murillo Quijada y Alfredo Castañeda Hernández. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. ¿De qué se trata esta interesantísima iniciativa del Departamento de Investigación de Física Difus? Que trabaja en la formación de un grupo de investigación en el área de altas energías o partículas elementales y ahora se incorporan, o ya están incorporados al gran colisionador de hadrones de Enquinebra, Suiza. Sí, bueno, este es un proyecto que encabeza el rector de la Universidad de Sonora, el doctor Enrique Velázquez, y el propósito es, se identificó que esta investigación va de la mano con su propósito principal, que es internacionalizar a la Universidad de Sonora e incrementar el nivel de investigación. Entonces, bueno, se contrató a un grupo de físicos que llevan ya varios años trabajando con esta organización, que es el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física Nuclear y de Partículas. Y bueno, ahí todos somos doctores formados en el extranjero, en grupos grandes colaborando directamente allá. Y bueno, el objetivo aquí es asociar a la universidad directamente con un experimento. Ahorita nos encontramos ya en la fase final de ese acuerdo. El laboratorio acogió muy bien a la Universidad de Sonora y no cualquier universidad. Estamos hablando de que con la Universidad de Sonora serían cinco universidades en todo el país que están asociadas con este experimento que estamos colaborando. Y bueno, otra cosa es la multidisciplina que esto envuelve, porque no es nomás para física en el DIFUS, sino ya se estudió esto, que son beneficios para ciencias computacionales, electrónica, mecatrónica, divulgación de ciencia, movimiento de estudiantes a Europa y otras cosas que vienen con Estados Unidos, etc. En Ginebra, Suiza, están por allá en Ginebra, a ver que la universidad esté ahí presente. ¿Qué es, para que vea mucha gente, el gran colisioneador de hadrones? A ver, ¿cómo lo explicas? ¿Cuál es la importancia de esta investigación, de que donde está la Universidad de Sonora, gracias al rector, ojo, Enrique Velázquez, los que están diciendo, solo cinco universidades del país están ahí en Ginebra, Suiza, con presencia, ¿para qué? ¿Qué es esta investigación? Bueno, primeramente, cabe explicar que esto se encuentra dentro del Centro Europeo de Investigación Nuclear, que se le conoce como CERN. Este complejo se encuentra en Ginebra, Suiza, y el gran acelerador de hadrones es un túnel circular que mide 27 kilómetros de circunferencia. Básicamente lo que hace es acelerar partículas elementales, lo que son protones, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, son aces que viajan en direcciones opuestas, y los hace colisionar en un punto para desintegrarse. Cuando se desintegran, producen básicamente otras partículas más fundamentales, que se llaman quarks, que son, digamos, elementos fundamentales que hacen la materia. Entonces, el objetivo de este experimento básicamente es encontrar cuál es el origen de la materia, cuáles son las partículas o fuerzas que rigen las interacciones entre las partículas elementales, y de esta manera entender cómo está el universo, por qué el universo se rige de esta manera, por qué la materia evoluciona de cierta forma, o por qué es una ciencia básica, hay que decirlo. Y este experimento básicamente se elaboró para entender esas cosas. Uno de los grandes logros que se dio en el 2012 fue el descubrimiento de una partícula que había sido predicha en los años 60, pero no descubierta hasta el 2012, que es el bosón de Higgs, o como comúnmente se conoce como la partícula de Dios. Fue como su nombre coloquial que se le dio. ¿Por qué la partícula de Dios? Bueno, ese tiene un contexto histórico, creo que Javier sabe más esa historia. Bueno, ahí... ¿Se está investigando eso también? Sí, sí, se está investigando. De hecho, tenemos dentro del grupo esa componente también. Históricamente hay un físico que se llama Leon Lederman, que es un premio Nobel de física, que tiene un puesto directivo en el laboratorio Fermilab. Fermilab es como una competencia, digámoslo así, del CERN, que es este laboratorio europeo, pero en Estados Unidos. Entonces ellos querían observar al Higgs, que llevaba ya antes de su descubrimiento sobre 40 años que lo estaban buscando. Entonces él, a la desesperación de que se está terminando esta campaña del Fermilab, del Tebatron, que era su colisionador, y no lo encontraron, estamos hablando ahí por el año 2009, más o menos, 2008. Entonces él escribió un libro unos 10 años antes de eso, debido a esa desesperación, y le iría a llamar el Goddamn particle, que era como la partícula maldita, porque no la pudo encontrar, es muy elusiva, decía. Entonces los editores le dijeron, no le puedes llamar así, va a tener más impacto si le llamas la partícula de Dios. Entonces esa fue la razón, y hay molestia de físicos que dicen, no, es el nombre correcto, etc. Pero algo que sí es una realidad, es que el Higgs, y algo que le llamamos mecanismo de Higgs, juega un rol central, en lo que le llamamos el modelo estándar de física de partículas, que es el resumen de todo el conocimiento, digamos, a nivel fundamental, que nosotros podemos explicar. Entonces, sí es una partícula que se observó, pasaron dos años de receso, se volvió a observar, se observaron ya por dos experimentos que están en lados opuestos, en el CERN, en el LHC, y entonces ya esa observación, ya no es controversial, ya no está en duda, pero, bueno, una cosa que nos gusta aclarar aquí, es que se hacen bastantes cosas, por ejemplo, ese modelo estándar que te comento, comprende nada más 5% del universo, entonces, nosotros podemos decir así abiertamente, que no entendemos el 95% del universo, y ahí un 25% se le asocia a algo que le conocemos como materia oscura, y alrededor de un 70% se le asocia con energía oscura, y ahí, bueno, hay una base fundamental para eso, etcétera, pero el Higgs está dentro de ese 5%. Entonces, lo que ustedes están estudiando es el origen y comportamiento del universo. Sí, sí, sí. A eso se refiere, ojo, para explicar y sintetizar, porque es técnico, la verdad, digo, todo lo que nos está diciendo, energía oscura, de los porcentajes, y el Higgs es, pues se le llama el origen de Dios, porque es el origen de todo, el origen del universo. De la masa. De la masa. Que es prácticamente una de las variables más importantes en física. Muy bien. Y ustedes, ¿qué va a salir de ahí? Es decir, ¿qué saldría de ahí? Bueno, lo están estudiando, ¿para qué? Sí, bueno, es una pregunta muy usual esa, ¿para qué estamos haciendo esto? Básicamente, es como, por ejemplo, el desarrollo de la electrónica se basó en el descubrimiento del electrón, y cuando se descubrió el electrón no se sabía para qué se iba a usar esa partícula. Ahora todos usamos electrónica y todos usamos los avances tecnológicos. Esta partícula la acabamos de descubrir. Todavía no se entiende bien las implicaciones tecnológicas que van a venir en el futuro. Se está analizando, se está comprendiendo, pero lo que es un hecho es que para descubrir esta partícula se tuvo que desarrollar muchas cosas tecnológicamente. Desde avances en la electrónica, dispositivos más rápidos, avances en la computación, cómo transferir grandes datos a grandes velocidades, y unos ciertos avances tecnológicos que si no se hubieran hecho, no se podría haber observado esta partícula en primer punto. Entonces, el objetivo fundamental es básico, pero lo que se desarrolla alrededor de él es muy importante también. Con el avance de la tecnología se puede lograr estos descubrimientos. Entonces, es un punto muy fundamental. Y lo que se quiere, como decía Javier, encontrar ahora, es ir más allá, es descubrir qué es la materia oscura, de qué está conformado el universo, qué es lo que falta, que son misterios que aún no conocemos, que no sabemos si se van a poder descubrir en este experimento, pero que sin embargo los físicos teóricos y experimentales están trabajando para ver si este experimento nos da para descubrir o para entender ese tipo de misterios en el universo. Entonces, física básica, física fundamental, pero alrededor de él hay una cantidad inmensa de avances tecnológicos, computacionales, electrónicos, que básicamente… ¿Se pueden desprender? Se desprende de eso. Se desprende, pero que pueden… Compañías, industrias que producen los detectores que estamos usando de partículas. Entonces, es un gran campo alrededor de eso, motivados por esta física fundamental. Y otra cosa sería, por ejemplo, es una multidisciplina, ¿no? Ahí se desarrolla investigación de física médica para desarrollar estos que le llaman positron emission tomography, tomography para la tomografía de cánceres, imágenes espectrales, todo ese tipo de tecnologías. Se tiene el sistema de vacío más grande que hay en el mundo, el sistema de enfriamiento más grande del mundo, se puede lograr calentar de esas colisiones a una temperatura que es del orden de 100 mil veces más que el centro del sol, por ejemplo. Entonces, toda esa tecnología está envuelta en un descubrimiento de ese tipo, pero hay más, ¿no? Hay otras cosas que ahorita yo creo que estamos vecinos a un descubrimiento de ese tipo, Como es el caso de la supersimetría. ¿Qué es la supersimetría? Bueno, la supersimetría es un candidato, digamos, a lo que es la materia oscura, ¿no? Entonces, sería, en el caso del modelo estándar, tenemos un grupo de partículas que tienen su contraparte que le llamamos la antimateria, ¿no? Lo conocemos de los libros estos de Dan Brown, de Ángeles y Demonios, ¿no? Entonces, si ponemos en contacto la materia antimateria, hay una aniquilación y hay emisión de energía en forma de luz, pero hay otro tipo de simetría que se puede completar que le llamamos, existen roles de las partículas que le llamamos los fermiones, que ahí están los quarks y los leptones, y hay otras que le llaman los bosones. Entonces, esa supersimetría voltea el rol de esas partículas y les da compañeros a los fermiones que son bosones y a los bosones fermiones. Entonces, es otro grupo de partículas que son más masivas y que pudieran explicar ese 25% más de materia oscura en el universo. ¿Materia oscura se refiere a materia que no es identificable? Lo que pasa es que existen cúmulos de galaxias en donde nosotros vemos, que están rotando en torno a otro cúmulo de masa. Entonces, la física nos puede decir cuánta masa en el centro de esa galaxia es necesaria para que esté oscilando esa velocidad. Lo que observamos es que la masa observable no es suficiente para explicar o retener esa cantidad de materia que está rotando. ¿Para qué serviría para la humanidad todo esto? Bueno, hay muchas cosas que estamos viendo en las noticias. bueno, una de las cosas, como dice Alfredo, es el desarrollo de super cómputo, tecnología de super cómputo. el internet surgió de ahí del CERN como una iniciativa para comunicarse entre físicos. Llegan los ingenieros y dicen esto lo podemos usar en todo el mundo para comunicar a la gente. Cabe decir que mucha gente que sale del CERN está siendo contratada, por ejemplo, por compañías como HP, Google, Facebook, etc. Eso es muy común. Y yo que fui estudiante de doctorado en Inglaterra, pues veo que allá es muy común. En México está creciendo el campo. Y entonces, son muchas implicaciones, creo yo, para la sociedad, para la Unison, y es mucho más allá de física. Entonces, es bastante. Cabe resaltar que esto es un... Qué interesante, verdad, todo esto. Y qué orgullo me da que la Unison esté presente. ¿Ustedes como van y viajan? ¿Ustedes dos están allá también? Sí, sí. Es un grupo de... Son cinco físicos, que son todos doctores formados en el extranjero. Y uno de los iniciadores acá en Sonora fue Daniel Tapia Takaki, lo conocen muchas personas de acá. Y él es profesor en Kansas. Y junto conmigo y otro profesor, que es el doctor Marcelino Barbosa, empezamos a pensar que esto le convenía, y va de acuerdo a las propuestas del rector Enrique Velásquez. Y entonces el proyecto fue creciendo. Y se trajeron cinco investigadores de primer nivel, lo puedo decir, jóvenes. Uno de ellos formaba en Stanford, otro formaba en París. Alfredo formaba en Wisconsin. Yo me formé en Inglaterra. Entonces, es un grupo de primer nivel. ¿Inglaterra? ¿En qué parte de Inglaterra? Yo estaba en Birmingham, en el centro, como a dos horas de Londres, más o menos, pero viajábamos mucho a Suiza, a Ginebra. Mira qué bien, felicidades. ¿De dónde eres tú? ¿De qué éramos? Yo nací en Cananea, pero he vivido siempre aquí. que puro Cananea. Tenías que ser, para que veas. A ver, ¿de qué parte de Cananea? ¿De qué colonia? Bueno, ahí sí me agarras en curva. La familia de mi mamá vive en Cananea, pero así de que... ¿De qué barrio, pues? ¿Qué barrio? Yo ni se acuerda. No me acuerdo, pero mi abuelo era trabajador de ahí, de la mina, estuvo trabajando toda su vida y ahí se retiró. No, pues por eso está el talento. Yo sabía que algo en común había. Yo sabía que algo nos unía. No, no mentiré. ¿Qué bien? ¿Y tú dónde eres? No, yo soy origen de Zacatecas. ¿De Zacatecas? Pero me gusta mucho Hermosillo. Ay, qué bueno. Oye, algún error tenía que tener. ¡Ah, no, son mentiras! No, hombre, ¿cómo que no? No, 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 no. En verdad, qué gusto que estás representando a los dos en la universidad. Así somos de payasos a veces, ¿no? ¿Cómo crees? Qué gusto, en verdad. Qué orgullo. En verdad, digan el rector de nuestra parte, porque nos gusta también resaltar lo bueno y esto es, son ustedes gente buena y un ejemplo a seguir y abriendo esa brecha, que se necesita para que vea cómo puede llegar la gente tan alto y ustedes están yendo y viniendo, me imagino, para allá o cómo es? Sí, sí, bueno, nos tocan ciertas responsabilidades, pero ahorita lo primordial era dar a conocer la universidad allá, porque nosotros ya trabajamos por separado, pero entre la universidad, eso nos permite formar, que de hecho estamos en búsqueda de talento ahorita sonorense, hemos tenido dos eventos con preparatorias, de acá en Hermosillo, tuvimos un evento el lunes pasado que le llaman el tour virtual al CERN, que era una conexión directa, en vivo, con una persona que estaba bajando ahí al detector 100 metros bajo tierra y estudiantes de preparatoria que en Hermosillo estaban viendo eso, ¿no? Y estaban haciendo sus preguntas, etcétera, ¿no? Este fue organizado por... Estamos en el proceso de la difusión, porque bueno, ya creamos el grupo, pero mucha gente no sabe de esto, entonces estamos tratando de llamar a jóvenes de preparatoria, de los primeros años de licenciatura, para que sepan la oferta que viene en la Universidad de Sonora y que viene básicamente a descentralizar, porque todas estas líneas de investigación solamente se desarrollan en universidades del centro del país, en la UNAM, en Puebla, en San Luis Chico, y Sonora se une al grupo selecto de universidades que van a ofrecer esta línea de investigación de primer mundo básicamente. Entonces estamos diciendo a los jóvenes que ya no tienes idea de irse a otro lado del país, pueden empezar aquí con un grupo de primer nivel y con muchas oportunidades incluso de viajar al experimento en Suiza y desarrollar una carrera muy exitosa. Excelente, bravo, muy bien, por UNISODO, muy bien, aplaudo de equipo, aplauso por favor, va a tener un efecto ahí de clap, clap ahí, porque andan, no hemos comido frijoles todavía. Enhorabuena en verdad, qué orgullo, qué orgullo por la Sonora, qué orgullo por la Sonora, qué orgullo por el rector que haya tenido esta visión, Enrique Velásquez, Felipe Medina y todo el equipo y pues estaremos en contacto. ¿Dónde nos pueden contactar ustedes? Estamos en el edificio de investigación y posgrado es Reforma y Colosio, cubículos 11 y 12, ahí estamos. Facebook, Twitter o... Tenemos, pueden buscar Difus, Universidad de Sonora en el internet y en la Academia de Altas Energías, es recién creada, es nuevo, ahí le dan click y aparecen los perfiles de nosotros, currículums, correos también. Muy bien, pues ahí está la información Difus, Universidad de Sonora, en verdad enhorabuena más así para que vea si se puede desde Sonora ser parte de la historia del origen del mundo, es decir, cruzar el océano, irte ahí hasta Ginebra donde se está estudiando el origen de las cosas, de donde nació el internet, de donde se vincula a un proceso científico sin precedentes, qué orgullo, desde Sonora sí se puede, así que el negativo que digas, no, no lo puedo, porque tú sabes, cuando emprendes un proyecto no vas a poder, qué hueva, no, lo negativo siempre va a existir, gente como ellos necesitamos como usted que crea y ame lo que haga, enhorabuena, qué gusto, verdad, estamos cerrando aquí con esto de Universidad de Sonora, gracias. Universidad de Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza, presentó, el divulgar del quehacer científico aquí en Proyecto Puente.